Bueno, acá con un integrante más de RB Paraíso, estamos con Eduardo, él es delantero, ha jugado como delantero y en los penales ha ido como arquero. A ver, cuéntenos esas dos facetas de tu vida. Bueno, sí, primero jugué delantero, aquí hice la asistencia para el primer gol, luego hice el segundo gol, casi al final del partido, y luego para eso nos llevó a los penales, ¿no? Y ahí jugué en la posición de arquero, donde atajé uno y fue lo que nos dio la victoria, ¿no? Bueno, escuchando en el partido decían cachorro, cachorro, ve cuéntenos a Fútbol Connect, ¿qué apodo te han puesto de cachorro? ¿Por qué? Ese apodo me puso mi papá, no sé por qué, pero él hay ahí, hay que preguntarle a ellos, no sé. Bueno, vamos a preguntar a papá que también está aquí presente con nosotros, felices de ganar. Sí, muy contentos, ¿no? Por esta victoria que nos da el pase a la semifinal. Bueno, bueno, esperamos que sigan adelante, que tengan éxitos. De parte de Fútbol Connect, les vamos a regalar nuestra manila, invitarlos a nuestras redes sociales y también hacer su registro en nuestro sitio web, futbolconnect.com. Bueno, felicidades, sigan adelante. Muchas gracias y inscríbanse toditos a Fútbol Connect. Gracias.